Bien en tema de definiciones, quiero decirle a ustedes que los actores políticos que le van a entrar a la contienda interna ya nada más para mi parecer, mi punto de vista, pues son los más probables que mi partido pueda escoger, que son mi amigo Alejandro Murano y mi amigo Eviel Pérez Magaña. Y si ustedes me preguntan, que me preguntan, mi capi, ¿tú hacia dónde vas? Yo, Carlos Arabia, quiero decirles que voy con Eviel Pérez Magaña. ¿Pero por qué voy con Eviel Pérez Magaña? Porque alguien me dijo, no señores, yo voy con Eviel Pérez Magaña, mi respeto para Alejandro, soy un hombre que siempre respeto a los demás, pero ¿por qué voy con Eviel? Yo voy con Eviel, porque Eviel es un hombre que nació en Oaxaca, porque Eviel es un hombre que vive en Oaxaca, porque Eviel es un hombre que ha servido a Oaxaca, porque Eviel es un hombre que ya fue presidente, diputado federal dos veces, que ya sirvió al gobierno del estado, hoy es senador, y porque conoce Oaxaca. Y me van a decir, oye mi capi, Eviel ya perdió, sí señores, Gabino Cue perdió, Gabino Cue perdió con Ulises Ruiz, más sin embargo, hoy es el gobernador de Oaxaca. Entonces yo voy con Eviel Pérez Magaña, ¿por qué? Porque es un hombre que me inspira confianza, porque es un hombre que cuando alguien va de los PRI, en la contienda interna, aclaro, en la contienda interna, voy con Eviel Pérez Magaña, pero yo lo digo abierto, porque en el PRI abundamos mucho, que decimos, oye marito, yo voy contigo, y al rato llega el otro, marito, yo voy contigo. Yo soy un hombre bien definido, soy un hombre que hay muy pocos en el país que somos políticos militares, y no podemos andar con titubeos. Así que mi intención ahorita y toda mi capacidad y todo lo que traemos es con el senador Eviel Pérez Magaña. Muchachos, ese es mi mensaje, vamos a estar abiertos a las preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.